A partir de la resolución 2828 de este año, del año 2022, la escuela de nivel primario comienza a extender su jornada incrementando una hora diaria a la jornada que ya tenía de cuatro horas. Esto obviamente es, digamos, un esfuerzo para todos, tanto para la familia, las familias como para las escuelas, que ya tienen una organización, pero esto surge para atender un poco todas las necesidades que están manifiestas a partir de la pandemia. Bueno, en un primer momento, esta semana, algunas instituciones, otras la semana pasada, comenzaron con la jornada extendida para tercero, cuarto y quinto grado en nuestra ciudad, la escuela 20, la escuela 84, tenemos en Clarita la escuela 19, las cercanas acá a la ciudad. Bueno, ahora tenemos otra novedad, tenemos otra resolución, que es la 2859, que extiende ese universo a la totalidad de las instituciones. La totalidad. O sea que, tanto en las escuelas rurales como en las escuelas urbanas, la totalidad del alumnado va a tener jornada extendida. Esto quiere decir que en las escuelas de Villa Elisa se va a sumar primero, segundo y sexto grado. Gracias. 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 Gracias.